¡Hey, verdolagas! Bienvenidos una vez más a un nuevo video y el presidente sigue trabajando en pro de recuperar la confianza de toda la afición y por qué no seguir soñando con un nuevo campeonato. Y a raíz de esto se hablaba en meses anteriores, días anteriores, que Roger Martínez iba a llegar a Atlético Nacional, pero pues digamos que eso se fue dilatando por un tema económico, intereses particulares del futbolista, intereses particulares del club, que pues tenía la posibilidad de darle continuidad a él y contar con sus servicios para el siguiente semestre. A raíz de esto que empezó a complicar un poco el fichaje de Roger para Atlético Nacional, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el equipo, porque lo intentó y todos sabemos, no podemos decir en este momento que no hicieron todo lo posible, pero pues lastimosamente las cifras económicas no estaban en la capacidad actual para Atlético Nacional. Pero por otro lado se hablaba que existiría la posibilidad de un nuevo atacante y pues esto parece coger un poco más de fuerza y Nacional está cambiando de rumbo y esta vez se va a ir por Alfredo Morelos, Alfredo Morelos, donde Atlético Nacional se espera que en las próximas horas o en el transcurso de lo que queda esta semana le haga una oferta formal al Santos para poder contar con los servicios del futbolista. Todo parece indicar que si se hará, sería en condición de préstamos a seis meses, donde pues tanto Atlético Nacional como Santos se ocuparían del salario del futbolista. Así que pues esperemos a ver cómo se va desarrollando esta noticia. Ojalá en lo posible pueda llegar este futbolista porque sabemos la necesidad que tiene Atlético Nacional de tener un neto nueve y pues digamos que este jugador le podría aportar muchísimo a Nacional. Así que pues Verdo Lagas, la verdad una vez más el presidente haciendo lo posible para sacarnos de esa senda donde nos encontrábamos y por qué no ilusionarnos de nuevo. Así que pues Verdo Lagas, si les gustó esta nota me gustaría mucho que comentaran al respecto cómo ven ustedes la llegada de Morelos a Atlético Nacional o en su efecto querían que Roger Martínez llegara. Así que comenten ahí en la cajita y si les gustó esta nota los quiero invitar a que se suscriban y recuerden soy del Verde, soy feliz y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.